Alejandro Tobías Bernal fue detenido y llevado a los separos de la comandancia luego de que golpeara a su cuñado porque éste se estaba masturbando con la ropa de su esposa. Los hechos se presentaron en la colonia Berrueto, hasta donde arribaron elementos de policía municipal y de la Cruz Roja quienes atendieron a una mujer y al detenido, quien comentó los hechos. Afirmativo, yo le pegué, él se masturba con la ropa interior de mi suegra, de mi esposa, perdón, y él se llama Orlando Covarrubias García, si yo le pegué, ella es mi esposa, prefirió defender a su hermano. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Él se masturba con la ropa interior de su hermano. Bueno, y lo malo que mi suegra lo solapa. ¿Y a ti quién te golpeó o qué? Mi suegra. Él solo. No lo hizo a Ero. Elementos de policía municipal decidieron llevarse a Alejandro, quien quedará a disposición del Ministerio Público, mientras que de Orlando no se supo nada, pues se retiró del lugar. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Edgar González.